la academia de arte pipa toni yarima retoma sus actividades este 2024 esta es una iniciativa la cual busca rescatar la música y la danza tradicional de la ciudad mediante la enseñanza en niños y jóvenes los cuales reciben instrucción en canto danza e instrumentos musicales estamos trabajando ya le dimos inicio en este año el 2024 acá como siempre nuestra casa al aire libre disfrutando de la naturaleza como lo es el cd del barrio primero mayo que es un sitio insignia en nuestra cultura y el arte en la ciudad estamos haciendo un trabajo porque ya también iniciamos nuestro nuestras prácticas nuestros ensayos más que entrenamiento nosotros llamamos ensayos y nos estamos preparando porque vamos a hacer lo que le llamamos nosotros un semáforo musical que lo veníamos haciendo nosotros el año pasado y lo vamos a hacer el sábado con el grupo más avanzado vamos a estar en el 1 así que invitamos a toda la gente que nos quiera colaborar óscar galván director de esa academia comenta que este año el grupo tiene varias expectativas y metas que desean cumplir como por ejemplo hacer giras en diferentes ciudades de la región abrir programas para personas adultas y en general anexar más miembros que quieran empaparse de la música este año a través de la academia hemos querido por queremos crecer cierto y por también por inquietudes también de algunos chicos que querían aprender otros otros instrumentos todo ha sido como una como un aprendizaje donde ha salido todo así como de la nada profesor queremos esto y como porque aquí nosotros no tenemos no tenemos apoyo de nadie cierto solamente lo hago a esfuerzo propio invitamos a la gente que nos quiera colaborar con algo son bienvenidos económicamente o de manera material si nos pueden ayudar a nosotros bienvenidos aquí lo único que hacemos en este caso es que los chicos de un aporte de 10 mil pesos mensuales y pueden recibir clases de batería de vallenato de canto de guitarra de danza flauta dulce de gaita tambores todo eso tenemos durante la semana aquí en el cdb la academia de arte pipa toni yarima espera con sus brazos abiertos a quienes deseen sumarse a esta iniciativa los interesados podrán contactarse al número 3 22 7 20 13 0 8